Tú que sigues encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y seguís pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo mira, no lo penses tanto hoy te voy a mostrar un terreno inclinadito pero vea, un bebecito de 9600 metros cuadrados y lo estoy dando nada más y nada menos que en 384 millones de pesos ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! Bueno, ya después de tanta chachara, vamos entonces al terreno este terreno tiene una sorpresa que se las voy a decir ahorita mira, no sale el metro cuadrado solamente a 40 mil pesos pero te voy a decir ahorita para que te salga más barato ¡Vamos a conocerlo! Estamos dentro de una unidad campestre residencial donde vamos a pagar administración el valor administrativo es de 120 mil pesos colombianos vamos a tener vigilancia de noche tenemos portería automática que vos coges y llegas en tu Land Cruiser ¡Pum! hundí un botoncito y la puerta de ahí te abre entonces ya vas a comenzar a acceder por acá y mira, tenemos este carril de acceso es un carril que está en gravilla de 4 metros en donde si cogemos y estrechamos un carrito por acá ¡Pum! por aquí va a pasar el otro o va a pasar uno cómodamente ¿Listo? tenemos todo, todo, absolutamente todo esta vista no, es que mira esta vista Alex no, no te la mostré no, no, no ahorita la veo mejor, ahorita la veo mejor mira este es el acceso a este terreno tenemos 9600 metros cuadrados que figuran en la escritura pública y en el certificado de tradición pero la sorpresa es que este lote realmente tienes 10600 metros cuadrados ¿cómo así vio, Robertson? si, tiene 1000 metros cuadrados de más entonces mira yo te negocio negociamos este terreno 9600 metros cuadrados que dice legalmente la escritura y te los dejo a 40 mil pesos metro cuadrado pero si nosotros hacemos la negociación y vos me pagas a mí los 384 millones de pesos ¿qué vale este terreno? ¿sabes a cuánto te va a salir? a 37 mil pesos al metro cuadrado porque acordate que tiene 1000 metros cuadrados de más tenemos esta parte es un primer plan este plan es donde nosotros vamos a poderte mira diseñar y construir esta casa que estás viendo a través de este video esta casa es un peluchote mira es una casa de dos pisos cuatro habitaciones tenemos esta vista mira la vista esta vista es increíble hacia allá vamos a tener mira Cali está hacia allá hacia allá está Santa Elena estamos estamos mira 5 minutos de Santa Elena a 3 minutos de la hacienda El Paraíso que es uno de los principales lugares turísticos de aquí de la zona estamos a 25 minutos desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que está por aquí por esta zona acá 50 minutos desde Cali desde Cali la única parte donde vamos a pagar peaje porque ni es del aeropuerto ni de Palmira ni de Uga ni de ninguno ah no si de Uga si vamos a pagar peaje no nos metemos por Ginebra y no pagamos ah bueno nos metemos ahí hacemos la bueno bueno pero entonces desde Cali no vamos a pagar y aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tampoco vamos a pagar peaje listo para que lo tengas muy en cuenta estamos entonces esta partecita es una partecita donde vamos a poder construir una casa y venga les muestro por acá es que es realmente increíble aquí tenemos este lindero que es el lindero del lado derecho pero de aquí para allá ya comenzamos una inclinación que es una inclinación aproximadamente del 15 18% en donde vos vas a poder sembrar que mira por ejemplo allá tenemos un cultivo de aguacate vos podes acá también sembrar todos aguacates y allá abajo vamos a tener un lindero que es el que llega hasta un río o hasta un riachuelo no sé como ustedes le van a decir a eso bueno no sé si ustedes a lo mejor escuchen pero allá abajo ya se escucha entonces literal el lindero de este terreno es un río mira es un río no te estoy recochando estamos compitas vamos para acá para la parte de abajo que tenemos otra parte plana yo les voy a comentar aquí estamos 1350 metros sobre el nivel del mar aproximadamente de día tenemos temperaturas promedio entre 24 y 25 grados centígrados de noche ya tenemos temperatura 20 18 16 grados centígrados entonces aquí ya vamos a por medio de una rampa una rampa artificial poder acceder a la parte plana más abajo más abajito esta parte también es de acá del terreno aquí también podemos sembrar bastantes árboles frutales ahorita Alexis les va a decir que árboles frutales se pueden dar aquí en esta zona uy viejo lo traigo al trote ¿no? lo traigo al trote ¿no? no porque vamos en bajada compitas acá tenemos esta otra parte plana esta otra parte plana es la ideal para la piscina aquí podemos inclusive pronto estacionar vehículos pues yo la verdad no le doy tanta la necesidad ya la verdad no sé esta rampa para bajar vehículos quizás para bajar personas pero aquí podemos colocar toda el área de la piscina y como la casa va a estar aquí en la parte de arriba podemos colocar especie de escalera o especie de rampa pues obviamente para las personas de movilidad reducida que nos podamos conectar directamente con la casa que está en la parte de abajo o si a lo mejor vos querés hacer la piscina arriba y los parqueaderos lo puedes hacer y aquí puedes hacer tu casa pero entre más arriba pues obviamente mejor porque vamos a ganar más vista vamos a ganar más panorámica compitas entonces viejo Alexis ¿qué árboles frutales podemos nosotros sembrar en este momento aquí en esta zona? bueno pues en esta zona podemos sembrar lo que decía Robert como el frente que tenemos tenemos puros palos de aguacate que por lo visto siembran es demasiado aguacate acá pero acá también se da el limón pajarito el limón mandarina el tradicional el melón acá realmente estamos en un clima muy apetecido que sea cualquier clase de cítrico y otra cosa de pronto resaltar que pasaste por encima de los cositos ¿qué te llama esto? estos son los que colocan los árboles de navidad de los pinos que a la entrada no jodas ¿esto es? los pintan de color rojito y los fue acá a navidad ojo like like si no sabías que esto era producto de los pinos y esto lo tenía mi mamá voy a recolectarlos para diciembre viejo bueno copita entonces miren pues que esto es un sueldo miren les iba a decir la tierra que se ve aquí es tierra es de la famosa tierra rojita miren tierra rojita tierra bacana esta tierra se ve como por acá por estos lados porque en la parte de abajo ya no encontramos tierra roja no ya no encontramos tierra roja Robertson a mí me encantó esa propiedad Robertson yo te quiero comprar ese lote listo entonces recordemos este lote tiene 9600 metros cuadrados en escritura pero realmente tiene 10600 es decir más pero nosotros te vendemos 9600 metros cuadrados esos 9600 metros cuadrados cuestan 384 millones de pesos acordate que si hacemos la negociación realmente te vas a caer es con 10600 es decir que te va a salir a 37 mil pesos aproximadamente el metro cuadrado aquí en este terreno mira ese terreno no tenemos terreno de ese precio no y con esta vista no lo vas a encontrar de verdad que no lo vas a encontrar entonces compitas o no se olviden aquí en la parte está uy ya salió el solicito mira aquí en la parte están los únicos números autorizados para la negociación vos te comunicas con nosotros nosotros nos reunimos nos das el pilluyo firmamos escrituras venimos y te diseñamos te construimos y comenzas a disfrutar de tu nueva propiedad ahora bien compitas les voy a decir algo muy importante para ustedes esto no se les puedo olvidar mira si ustedes a lo mejor llegaron a este canal de pura casualidad y chiripa como nosotros decimos aquí los colombianos es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal mira en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le deben de dar click suscribirse y también deben de activar la campanita para que youtube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si ustedes se suscriben y no activan la campanita se comienzan a perder de todo este contenido que es completamente gratuito y contenido que a lo mejor te va a servir a vos porque estás a punto o querés venir a vivir al sector campestre ahora bien te voy a decir algo muy importante también para vos mira si a lo mejor tienen un familiar un tío un abuelito un papá una mamá una abuelita mira veas que tiene el colchón lleno de plata y que a lo mejor está en este momento por ahí en Cali o en Buga o por ahí en Cerrito en Palmira aburrida encerrada hace 4 o 5 meses y no sabe qué hacer mira decirle a abuelita ¿sabe qué? está que esa plata negociemos acá que Rorzo nos diseñe nos construye y nos vamos y sabes que para allá también voy con tus nietos oís entonces mira tu abuelita no te pongas a guardar esa plata abuelita mira que sabes que uno se muere y nadie llega entonces compitas bueno eso ha sido todo por hoy recuerden por último y no menos importante Dios los bendiga que se muere nadie ¿no? ¿no?